... Norma Barroso, profesora del grupo de danza Reflejando Sueño. Estamos muy felices de estar hoy acá compartiendo este primer festival. Allí estamos chuchísimos. Esta vuelta vinimos 16 nomás, pero el grupo es de 20 más o menos. Ojalá que en el próximo podamos venir todos. ¿Los organizadores la ayudaron con alguna cosa? Claro, sí. Ellos nos ayudaron con el colectivo para podernos trasladar. Hablar en el hospedaje también. Así que nosotros estamos parando en el ejército. ¿De qué parte más o menos son de Merlo? Yo Merlo Norte, las chicas del Parque San Martín. Merlo Sur, Merlo Centro también. Así que están por distintos lados. ¿Y hacen giras por la provincia? Por todas las provincias. Hace poquito llegamos de San Juan. Y anteriormente habíamos estado en La Pampa también. Así que andamos por todos lados. ¿Qué le parece este primer festival? Hermoso. Hermoso. Muy lindo. La verdad que muchas emociones. Frío. Frío. ¿Y sabe qué es lo más lindo? La nieve. Ay, podemos conocer mucho a los chicos en la nieve. Así que re felices. ¿Me pareció buena el lugar Junín, la provincia de Neuquén? Sí. Sí. Es espectacular. Decirle que nos gustaría venir a vivir. Así que, ah, así que, mire. Es hermoso. Muchas gracias. No, no, de nada. Gracias a ustedes, por habernos más querido. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Chao. Chao. ¡Eso! ¡Vamos, que estamos despiertos! ¡Vamos! Gracias. Gracias por venir a estar contando de la Patagonia, queridos amigos. ¡Vamos, gracias! 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 ¡Vamos, gracias!